Bueno, de mi parte estoy sumamente agradecido porque, bueno, como siempre te conozco, siempre me ha dado una mano, así que esto es una mano más, a último momento saliendo en que si iba a viajar a San Luis a competir en este campeonato argentino, así que estoy muy contento, con mi amigo también estamos muy contentos porque, bueno, hasta el último momento estábamos ahí y que íbamos y no íbamos y esto nos pone un paso más adelante para decir, bueno, en realidad buscar una de las competencias que es linda, un argentino, no es una competencia común nomás, como se viene realizando por ahí, entonces, este, creo que, bueno, ya de nuestra parte, bueno, va a ser lo mejor posible, este, experiencia he tenido, así que he dejado lo mejor posible en lo que es mi provincia y no solamente mi provincia, sino también mi país, así que, en competencias afuera, así que esta bandera realmente creo que plantarla a lo más alto posible, así que, bueno, si se puede, lo haré, así que estoy muy eternamente agradecido porque, no solamente con esta ayuda que vos me das, este, es un paso que tengo que dar, sino que realmente te estás preocupado realmente por la sociedad, entonces lo he visto, este, te lo digo porque ciudadano más, porque soy un ciudadano más y un trabajador social también, este, porque me has atendido, me has hablado, me has charlado y eso es muy bueno para llegar a la sociedad, entonces, esto, eh, es, es un gran logro, en, quiere decir, en que un competidor, eh, de baja trayectoria económica, eh, puede lograr estos objetivos, así que esto, eh, viene con más, un poquito, un plus más, decir, en que si se puede dar, se da, entonces esto, estoy contento, así que, tratar de hacer lo mejor posible, ya mañana partiendo, saldremos en, en auto, porque, eh, nuestro objetivo, bueno, es, es salir bien temprano y, tratar de descansar lo mejor posible en competirse en la competencia desde el domingo. La verdad que, sí, también, un agradecimiento enorme porque es muy difícil, eh, salir a competir afuera, estamos muy lejos de las grandes competencias y tenemos que contar con dos días antes de la competencia, o sea, ahí ya tenemos hospedaje, más los viáticos, eh, el costo de inscripción, es un costo muy alto, eh, para estar en las grandes competencias hay una cada dos o tres meses y hoy en día la situación económica alcanza para estar en una, nosotros en el año tenemos muchas, eh, si uno no recibe este tipo de colaboración, esta mano como la que se nos da a Pedro, la verdad que no, no se puede, se hace imposible, así que un agradecimiento enorme por, por tener a, a dos representantes de Viedma que vamos a tratar de hacer lo mejor posible en el, en el campeonato argentino. Bueno, muchas gracias.